Como todos saben, este sábado es Gladiadores 12, estamos bien y aún falta una lucha para anunciar para este sábado en el Danzac Arena. No habíamos anunciado ninguna lucha para Mancilla porque no estábamos muy seguros de en qué condiciones iba a regresar del torneo Deadmatch de 5 luchas clandestino, pero puedo asegurar en este momento que Mancilla está apto para luchar este sábado aquí, este sábado en el Danzac Arena. Sin embargo, no hemos escuchado ninguna respuesta formal por parte de Apocalipsis ante el reto de su alumno Mancilla y dado lo que ya está pasando, las condiciones y que el show es este sábado nos toca anunciar una lucha, la quinta lucha, la quinta batalla para Gladiadores 12 que será un mano a mano entre el Danzac luchador Mancilla y el talento más joven de la lucha libre peruana Farid. Y tanto para Apo como para todos los gladiadores del show, luchen o no, dado lo que ha estado pasando, la situación, los ataques contra el virrey Rafael de Salamanca, esta es una situación formal para todos los gladiadores del show, luchen o no. Tienen que estar presentes este sábado en el Danzac Arena y eso te incluye a ti, Apocalipsis.